¡Suscríbete al canal! Y cuando Jesús pasó por ahí, a un árbol se subió El Salvador le vio ahí y le gritó así ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! El Salvador le dijo así ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! Saqué un chaparrito y viví en Jericó Y cuando Jesús pasó por ahí, a un árbol se subió Saqué un chaparrito y viví en Jericó Y cuando Jesús pasó por ahí, a un árbol se subió El Salvador le vio ahí y le gritó así ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! El Salvador le vio ahí y le gritó así ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! Y Saquéo se subió ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! ¡Que a tu casa voy a ir! ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! El Salvador le vio ahí y le gritó así ¡Saqueo, bájate de ahí! ¡Que a tu casa voy a ir! ¡Que a tu casa voy a ir! ¡Que a tu casa voy a ir!